qué onda gente vamos a probar este mod que encontré ahí trae lejars trae el ser el nombre rarísimo que tiene es de armas y y bueno este vamos a ver cómo jugar y no son porque tiene el logo de punisher ahí acá en el loguito y en el centro vamos a jugarlo en el world night no sé qué significa se nota que me hace falta aprenderme el idioma y bueno he jugado unas partidas ya como primer nivel y parte del segundo no todo y descubrí que te gastas muy rápido y está bastante bueno igual me gustó bastante poder podré lanzarlo parece que no prefiero que esté en esta dificultad alta bueno por dos cosas que primero nos divertimos más ahí que se nos haga aún un poco más difícil porque se te hace muy fácil el doom con estas armas más y ya conocer el doom y bueno será porque acabas muy rápido con ellos y es más divertido ahí está se me se me acaba rápido bueno y sigamos a grabar si no vamos a quedarnos ahí quietitos en un lugar muerto muerto bien y ahí tiene bueno ahora sí está un poco más complicado el doom y aquí está en modo nightmare ultra nightmare complicado pero bueno tenemos las armas más poderosos más poderosas no ahora porque se me agotó la munición de esta arma se atoró no sé qué cosas no sé no sé no sé no quiere ser utilizadas y vamos por acá vamos a ver las armas eso es como lo bueno las armas a ver cómo se ve la escopeta normal de esas pero parece una doble escopeta pam pam ultra poderosa ya no nos quedamos sin balas madre mía de nuevo con el cuchillo no importa los matamos rapidísimo también supongo que esto es munición o sí pero no de las armas que uso vamos por acá acá van a ver uno para ir uno para ahí así que dentro le doy y le doy fácil rápido acá viene la escopeta más munición ahí está y además dos eso es lo que me di cuenta que me dan otra si agarro dos pero creo que la primera está sin balas uy no olvide de algo vamos por acá tenemos que apretar este botón y nos dejan salir vamos a agarrar todas las armas posibles a papá para eliminar los eliminados eliminados a esta la escopeta doble aunque ahora parece la escopeta normal pero bueno parece que se equivocaron no sé al cambiar las armas a ver o madre mía bastante buena el tiro fuego tome tome ya está vaciamos este lugar estaba lleno de enemigos hay hay uno de desembaras tome más munición más munición mucho mejor para nosotros y aparecen más enemigos en este lugar secreto bueno sí hola me estaban esperando no importa nosotros lo eliminamos ábrete bien vamos por acá eliminamos a esto muy fácil somos rapidísimos y poderosos bien lo que quiero hacer es recargar esta arma no sé por qué no se recarga como si se hubiera estascado a poco y no sé vamos a ver capaz más adelante la hago funcionar me iba a pasar más rápida nivel acá así entiéndome pero vamos a buscar las armas oh hay más de los que me esperaba me van a matar no me he caído 40 de vida tome wow wow rápido soy tan pro bueno no tan pro son las armas debería usar las a dos pero como se utiliza esto no me deja bueno sigamos toma que me hace daño uy que me hace daño un enemigo invisible listo ya creo que configure las cosas como debería ahí está recargo con la R apunto y ahora sí puedo lanzar el cuchillo o sea no sabía que se podía pero tener dos cuchillos me hacía pensar eso ahora dale a darle oh po ah madre esto era una banda de vida a ver nada solo tengo una que raro déjame subir puede apuntar no 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 me deja apuntar ataca 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 otra ataca 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 Madre, 40 vidas tengo. Tome. Acá hay algo. Ah, no, se creó una arma. Vaya, soy pro. Llegale. Más armas. Bueno, esta es, eh. Uy, esta arma es como perfecta. Puedo disparar con una, recargarla y disparar mientras está preparado. Hay que agarrar un arma, no? Oh, ahí está. Enemigo invisible. Ok. Ok, ok. Recargamos, porque voy a abrir y voy a pegar un escopetazo. Tome. Tocamos este botón, que no sé qué hace. Abrimos esto. No sé, ahora no hay nada. Un arma. Irida. Bueno, ahora creo que hay que... A ver, a ver, a ver. Mira, 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 a ver. Ah, no llegué. A ver qué onda. Con estas cositas. Uy, no pude agarrar eso. ¿Qué agarrar? Una metralladura nueva. Bueno, a volver. Ahora sí vamos. Vámonos. También los defectos. Muy buenos. Corre, córrele. Sal, sal de ahí. Hola madre. Son muchos. Ah, me quedé sin munición. ¿Y esta arma? No sé dónde saco las armas. Me aparecen de repente. Listo. Zona limpia. Uy, Dios, se me escapó. Madre mía. Tome. Falta uno. Hay algo del fondo. Me hizo daño. ¿Dónde salió este? Me estoy haciendo mucho daño. Debería cuidarme. Me olvidé de estos. Muy frenético. Llegamos. Uy. Tome. Listo. Eliminados. Me asomo. No hay nadie. Y me olvidé de presionar el botón. Otra vez. Adiós es. Presionamos el botón. Y baja eso. Ahora seguimos. Y ya está. Bueno, no termina acá el nivel. Tómese. Por el pendejo. Por no andar mirándome. Ponemos la luz porque está muy oscuro. Tome. Recarga. Me quedé sin balas. Me quedé sin balas. A ver. Pa. Uji. Lo mandé con su madre. ¿Qué onda? Tome. Madre. Son repodrosas estas cosas. Pa' aquí. Tome. Uh. Mira como quedó. Totalmente destruido. Bueno. Esto se baja. Si. Me pongo sobre esta caja. Esta cosa se baja. Yo subo acá. Y agarro los cigarrillos. No se toque. La llave. Y sigo. Ahora me puedo pasar muy fácilmente esta parte. En vez de hacer todo esto de acá. Uy. Sin munición. Simplemente salto por acá. Diez balas me quedan. Pero bueno. Abro esta cosa de acá. Y. Me quedé sin balas. Uji. Paso fácilmente. Bien. Bien. Este nivel si un poco más complicado. Pac. Pero. Tiene. Los truquitos. Para pasar. A ver. El más fácil. Uy. Madres. No es fácil. Es ir por ahí. Y subir. Que no mueren. Muérense. A ver. Me bajo más. No me caí. Ya que puedo subir por ahí. Bueno. Si me caí. Pero. O sea. Puedo volver a subir. No estoy atrapado. En este lugar. Eh. Que dispara. Tome. Tome. Fácil. Mira. Esto baja. Sube. Una vez. Subió. Bien. De nuevo acá. Uy. Un tiro más directo. Tremendo. Ay. Me caigo. Bueno. Se puede subir sin caerse. Es fácil. A ver. Yo ya lo he hecho. A ver. A ver. A ver. Uah. Listo. Los eliminamos. Acá hay uno. Madre. Me quedé sin balas. Y de esta solo tengo un tiro. No se dice nada. A ver. Puedo darle con el machete. Puedo darle con el machete. Rebanado. Ok. Uno de los grandes. Eh. Ahí agarré la llave azul. A ver. Qué es esto. Nada. A ver. Lo cargamos. Vamos a dispararle a este loco. Uno. Uno de los demonios grandes. Tómese. 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 Y. Ya podemos salir. Irnos digo. Voy a tener que darle con el cuchillo. A todo. Qué me muerde. Fuera acá. Lo rebanamos. Seguimos. 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 Tume. Otra vez. Otra vez. Los monstruos de misil. Veinticinco. De donde dejó. Va. Y muero. Bueno. Ya volví. Fue rápido. Volví en menos de. Unos segundos. Con este modo. O sea. Es el más simple. Pero el más divertido hace. Puedo destruir todos. Puedo destruirlos a todos. Ahí. Con mucha facilidad. Madres. Agarramos esto. Y. Esta cosa. Sube lento. Listo. Empezado. Y pasamos al siguiente nivel. Somos ultra rápidos. A ver. Alguien enemigo acá. Tómese. Munición de escopeta. Tome. Ok. Este. Es. Es. Esqueleto. No. Lo matamos. Lanza misiles seguidores. Así. Hay que. Deshacernos del rap. Uh. Mira. Que fe final. Hola. Quiero ver si lo puedo matar. Bueno. Si presiono este botón. Hago que caiga el techo. Y lo aplasta. Y aprovecho para darle. Ay. Aunque puede que no lo mate. Ya que es el jefe. Buah. Aplastado. Listo. Derrotado. Bien. Mira. Ahí está la llave. Faltan dos nomás. Ok. ¿De dónde saqué esto? Bueno. Supongo que es la arma que agarré de ahí. Agarro. Eso fue rápido. Acá. Me van a estar esperando. Unos cuantos. Pero yo lo voy a estar esperando con la minigun. Y acá está. D-01. Apenas se llega el ronaber. Uy. Me lo relagué. Fuck. Equivamos esos misiles seguidores. Acá. Y nuevos. Ataca. 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 Fácil. Más municiones. Y le abrimos por aquí. Tómese. Ah. Dios. Este es un juego. Prácticamente. Bueno. Si es un juego. Pero. Me refiero a. Los enemigos. Son un juego. Súper fácil. Agarró. Uy. ¿Qué me hizo? ¿Quién me hizo ese daño? Me tomó por sorpresa. Ok. Hasta el momento. ¿Quién muerto? ¿O sí? No. Ni de algo. Me fijo en el video. Ni me acuerdo si murió o no. Hola. Hola. Madre. Se está llenando de enemigos. Ok. Presionamos acá. Y se abre. Se va a levantar el piso. ¿Qué me va a dejar salir? ¿Dónde están los enemigos? Vamos a destruir unos cuantos. Tomen. Uy. Listo. Eliminado. Sigamos. Recargamos la arma un poquito. Listo. Tomense. Ya. Nivel superado. Vamos a ver cuál sigue. Ah. Este es ultra fácil. Más si podéis saltar. Pero vamos a pelearle un poquito. Dale. Uy. Mierda. Lo agarré dos veces. Uy. La última vez que apunto. Y me matan. Bueno. Ahora sí sé que me han matado.